Bueno, ahora sí llega el momento de los jubilados y pensionados. Valeria Martínez, ¿qué preparaste para hoy? Bueno, vamos a hablar, como dijimos, de convenios internacionales, aquel acuerdo en materia de seguridad social entre dos estados. ¿Qué significa esto? Aquellas personas que trabajaron en relación de dependencia o hicieron aportes como autónomos en otro país, si Argentina tiene convenio con el país, pueden obtener una prestación de aquel país. ¿Cómo se hace? Bueno, en principio los países que tienen acuerdo de Argentina son España, Italia, Portugal, Grecia, Chile, Brasil y Uruguay, y también los del Mercosur. Toda persona que quiera jubilarse, tiene que primero ir a la ANSES a acreditar los datos personales. Hacer la acreditación de datos significa llevar la documentación civil. Luego que están acreditados, van a poder solicitar el turno vía internet en ANSES para saber dónde le toca iniciar el trámite. La gente que es de Capital lo va a iniciar en la calle Perón al 300, 332, que es acá en Capital. La gente de provincias o del interior les va a corresponder el ANSES según el lugar donde está viviendo. Es decir, si es en San Juan, en San Juan, en Mendoza, bueno, alguna delegación de los ANSES que hay en cada provincia. Lo importante de esto es que los requisitos son los mismos, tienen que presentar todo tipo de documentación. Llevar las certificaciones de servicios, los recibos, toda documentación para luego armar un expediente en convenios internacionales para que sea tramitado en forma conjunta en Argentina con el país que estaban solicitando. ¿Y cómo se cobra eso después? ¿A través del banco? A través del banco, exactamente. ¿Cómo está cobrando hoy en día también la gente que es jubilada en Argentina, porque era un argentino que trabajó acá, y se fue después a vivir al exterior? La gente de España, por ejemplo, que se fue a vivir a España, tienen que enviarle el dinero de acá, a través de una cuenta, a España. El problema que sabemos todos es que a través del tema de la dolarización es muy complicado recibirlo. Sí es fácil cobrarlo porque lo van a especificar al valor que corresponde, pero enviarlo es muy difícil en dólar. Pero bueno, están viendo todos esos temas. Bien, bueno, tenemos preguntas también. Tenemos preguntas. La primera vez es Alberto de Junini y dice, buen día, mi consulta es saber qué caja me corresponde, si la de la provincia, si por provincia o por ANSES. Tengo 35 años de aporte entre las dos. ¿Cómo es esto? Seguramente hizo aportes al Instituto Previsión Social, que es el Instituto de Provincia acá en La Plata, y aportes al Estado. Claro, yo creo que hubo una vez que ya hablé de este tema, no sé si recuerdan ustedes, que dije que había que ver cuál es la caja donde uno hizo más aportes. Esa va a ser la caja otorgante de la prestación. Ah, es bueno el dato. No lo dice acá, dice que entre las dos tienen 35 años de aporte. Seguramente en alguna debe tener más que en otra. Si es parejo, bueno, es lo mismo. Pero llegado el caso, va a ser la caja que más aportes tiene, y los aportes que tiene, supongamos, en el Estado, si se va a jubilar por el IPS, va a tener que hacer en cualquier ANSES un reconocimiento de servicios. Para que esos años sean complemento de los otros 17 o los otros 20. ¿Me entienden más o menos cómo es? Sí, sí, sí. Él tiene que ir a la caja donde tiene mayor cantidad de aportes, pero a la vez homologar los aportes que tiene en la otra caja. Exactamente, para poder completar los años de aporte que seguramente está requiriendo para su jubilación. Bien, más preguntas. Dice, mi nombre es Silvina, yo también, pero no escribí yo. Dice, tengo 55 años de edad y solo aporté 10 años. ¿Podría decirme la abogada de jubilaciones cómo preparar mi carpeta para un futuro? Bueno, a ver, 10 años de aporte, en sí le están faltando 5 años para poder jubilarse con 55 años. Es decir, que si aportara estos 5 años tendría 15 en total. Lo que le decimos a Silvina es que puede empezar a ver si puede utilizar alguna moratoria para empezar a pagar y así poder completar los 30 años de aporte. Lo importante siempre es que la persona sepa en qué situación se encuentra y si esos aportes son reales, es decir, si existen. Porque si son muy viejos, como siempre decimos, anteriores a julio del 94, donde había ambas cajas, había varias cajas, en ese caso pudieron haberse perdido o no están en las planillas de ANSES. Por eso es importante siempre tener documentación respaldatoria. Lo importante acá, si quieren, es que se irijan al ANSES y le hagan la consulta también a la gente del ANSES o nos escriben con el DNI, yo averiguo en el ANSES cuáles son los aportes y cuál es la manera en la cual podrían completar esos 10 años de aporte para la edad jubilatoria. Muy bien, la última tenemos. María Paula dice, buenas tardes. El otro día escuché por radio y tele que los juicios demoran un montón. Yo quisiera que me expliquen cómo es el juicio de reajuste de mi haber. Yo también, porque la verdad que no sé qué hago. ¿Cómo es el juicio de reajuste de su haber? El tema del reajuste de haber es, como siempre aclaramos, es para aquellas personas que no están conformes con la prestación, es decir, con el haber que están cobrando por la prestación, ya sea jubilación o pensión. Una persona hoy en día está cobrando 3.000 pesos y dice, no estoy de acuerdo. Entonces tiene que iniciarle un juicio al Estado. En dos etapas. La primera va a ser una etapa administrativa, a través de un cálculo previo que tenemos que hacer para saber si realmente tiene derecho. O sea, hay que demostrar que uno tiene que cobrar más de esos 3.000 pesos. Si se demuestra, administrativamente se presenta un reclamo ante el ANSES que va a ser denegado por el ANSES, porque el ANSES obviamente está diciendo que está bien lo que paga. Con ese reclamo vamos a la justicia, denegado, y es ahí donde empieza a tramitar el juicio, con los fallos, con las movilidades, y demostrando que sí tiene derecho a lo mejor a cobrar 9.000 pesos. Bien. Cada juicio, o en total los juicios, tienen un mínimo. O sea, no podemos hablar que salen un año o dos años. Duran aproximadamente 4 años mínimo. Uf, escuchó bien entonces, cuando creyó que demoraban un montón, dicen ellas, demoran. Esto lo aclaro porque nosotros tenemos muchas consultas a través de los televidentes oyentes, diciendo que el abogado no se ocupa, o a lo mejor por qué tarda tanto, y en realidad es que son tiempos, y hay tiempos que hay que cumplir, y bueno, realmente demoran. Así que es importante que sepan que sí, que por lo menos mínimo 4 años van a estar en juicio. Valeo.